El Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol ha vuelto a hacer historia este fin de semana. Las jugadoras de Francis Tomei se han impuesto por 52 puntos de diferencia al Real Canoe, 85-33, lo que supone igualar la mayor ventaja conseguida en un encuentro de Liga Femenina Challenge. El conjunto costasoleño tardó muy poco en coger distancia a favor en el luminoso del pabellón José Antonio Pineda. Al final del primer periodo se llegó con 15 puntos de ventaja para las locales, en un cuarto en el que cabe resaltar el debut en casa en la categoría de la canterana Paula González. La diferencia fue creciendo para las esteponeras a medida que avanzaba el partido. Al descanso se llegó con 28 puntos de renta, que se dispararon hasta los 40 al término del tercer periodo y hasta los 52 ya reseñados al final del partido. El abultado resultado a favor de las locales permitió a su entrenador Francis Tomei darle los primeros minutos de la temporada a Minata Traoré, algo que no estaba previsto. También gozaron de minutos las juniors Daniela Llavero, que con este suma ya seis encuentros en Liga Femenina Challenge y Marta Rubio. La victoria por 52 puntos iguala la mayor ventaja obtenida por el Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol en competiciones FEV. Otro récord roto en este encuentro fue el de dejar al rival en la menor anotación posible, algo que estaba en manos de Recoleta Stámora, que la pasada temporada venció 35-63 en paterna. Nos vemos dentro de dos semanas.